El proyecto Chavimochit ha logrado transformar la agroindustria, avicultura, el turismo y otros sectores económicos en la región La Libertad. La primera y segunda etapa del proyecto ha creado desarrollo, sin embargo, el crecimiento económico y las oportunidades de empleo podrían duplicarse si se ejecuta la siguiente fase de esta mega obra hidroenergética. La tercera etapa del proyecto especial Chavimochit. Rutas pro inversión, inversión que genera desarrollo. Chavimochit es un proyecto intensivo en mano de obra que ya ha creado 140.000 empleos. Trabajadores de toda la libertad, pero también de otras regiones del Perú, vienen a conseguir empleo en estos campos. En el 2022, la tasa de crecimiento poblacional en esta región fue de un 19%. Las empresas están buscando ya en otras regiones, contar con esa mano de obra. Con lo que se va a desarrollar en la tercera etapa, todo ese crecimiento poblacional va a ser mucho mayor. Por lo tanto, también el proyecto viene en coordinación con el gobierno regional La Libertad, impulsando, apoyando en proyectos de vivienda que es muy necesario también. La tercera etapa de Chavimochit permitirá irrigar nuevas tierras desde el Valle de Moche hasta las Pampas de Urricape, en Pacasmayo. Adicionalmente, se concluirá la construcción de la presa Palo Redondo, que podrá almacenar hasta 400 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, el Perú y en caso particular La Libertad, está siendo considerada la despensa mundial que contribuye a la seguridad alimentaria. Y consideramos que con este desarrollo de la tercera etapa, eso se va a llegar a consolidar. La presa Palo Redondo, el canal Coscombe y la tercera línea del Sifón Virú, se construirán a través del proceso de contratación de gobierno a gobierno. La fase 2 se hará con pro-inversión, un proyecto que incluye la construcción del canal Madre Mochichicama-Urricape, la automatización de las tomas y la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de las tres etapas. La tercera etapa de Chavimochic será otro anhelo cumplido de todos los liberteños. Permitirá afianzar y asegurar el recurso hídrico para los campos ya instalados, pero también incorporar 63.000 hectáreas de tierras nuevas, incrementar las exportaciones en 1.200 millones de dólares al año y crear alrededor de 150.000 empleos directos. Bueno, es la posibilidad de expandir todo el know-how, el conocimiento que tenemos albergado en más de 50 años en la región, entonces es la posibilidad de nuevos, de poner nuevos campos, de adquirir campos y de poder ofrecer nuevos productos. La agroindustria ya sabemos que en el mundo cada vez estamos más orientados a comer saludable, comer sano. Nosotros decimos que alimentamos al mundo. Los orgullosos empresarios de Chavimochic esperan con confianza el desarrollo de la tercera etapa del proyecto. Los trujillanos también verán los frutos, pues con la nueva planta de tratamiento, el suministro de agua potable podrá llegar al 100% de cobertura. De esta manera, Chavimochic se consolidará como la despensa mundial del Perú, que contribuye a la seguridad alimentaria y la modernización agrícola de nuestro país.